con las latas limpias vamos a pintarlas del color que deseemos yo estoy utilizando exactamente 6 latas y una grande le damos 3 capas de pintura de spray ahora lo decoraremos con cinta decorada o washington mi cinta es gruesa y yo lo cortaré por la mitad lo colocamos en la parte superior e inferior de la lata así como lo estoy haciendo yo para estas latas corte el washington la mitad de la mitad y también lo puse en la parte superior e inferior tal y como observa así es como quedaron y ahora con silicona caliente comenzaremos a pegar la verdad es que se me despegó en alguna ocasión les recomendaría que lo pegaran con otro pegamento permanente uno que sea más resistente pueden dejarlo así de 3 como observan pero esta vez preferí aumentarle 3 al otro lado también y 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 así es como me queda y no se olviden de sacar los hilitos de que queda de la silicona para que se vea más presentable de manera opcional doblaremos un pedazo de hoja o cartulina y dibujaremos la mitad de un bigote y 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 luego procedemos a pintarlo con plumón negro por atrás y por adelante y y luego lo pegamos a la lata con silicona caliente así es como me quedo como observan hay muchos espacios para poner diferentes cositas pequeñas y bueno es un organizador que me ayuda realmente mucho y sobre todo creo que resalta y es muy bonito hola amigos como están mi nombre es Anita y el día de hoy les voy a enseñar a cómo hacer este organizador de latas y